En este video te decimos que pasa cuando el filtro de aire está sucio. Los filtros de aire sucios restringen el flujo de aire hacia el motor, lo que finalmente perjudica el rendimiento del vehículo. Como propietario responsable, es importante conocer las señales que indican que un filtro de aire está defectuoso. Mantenga un rendimiento óptimo del motor manteniendo su motor libre de contaminantes. A continuación los síntomas comunes de que se debe reemplazar el filtro de aire del motor. 1. Ruidos extraños del motor. Si un automóvil está al ralentí, el motor debe emitir un zumbido típico. Un filtro de aire obstruido limita el suministro de aire a la cámara de combustión. La cámara de combustión, a su vez, puede chisporrotear, explotar o emitir sonidos parecidos a la tos. Los sonidos extraños también pueden ir acompañados de vibraciones o temblores. 2. Eficiencia de combustible reducida. La gasolina y el aire trabajan juntos para impulsar el motor. Los filtros de aire contaminados proporcionan aire insuficiente, por lo que el motor termina usando más combustible para compensar. Una disminución notable en el rendimiento de la gasolina puede indicar un filtro de aire defectuoso. 3. El filtro del motor se ve sucio. Puede determinar el estado de un filtro de aire abriendo el capó e inspeccionándolo visualmente. La mayoría de los filtros de aire son blancos. Si están limpios y los iluminas con una linterna, deberías poder ver a través de ella. Los filtros de aire defectuosos se verán visiblemente apelmazados, obstruidos y contaminados. 4. Una disminución en la potencia del motor. Cada unidad aspira a aire contaminado y los filtros del motor evitan que entren residuos, polvo, suciedad e insectos en el motor. Si el filtro de aire no se cambia regularmente, el filtro se obstruirá. Una obstrucción impide que entre una cantidad adecuada de aire en el motor. Esto hará que el motor funcione de manera menos eficiente de lo que debería. Una aceleración deficiente es un signo revelador de un filtro de aire sucio. Un filtro de aire obstruido se puede prevenir cambiando el filtro de aire cada 12.000 millas aproximadamente, según los hábitos de manejo. 5. El motor falla. Un filtro de aire sucio disminuye la cantidad de aire suministrado al motor. Esto puede conducir a un aumento de combustible no quemado que se convierte en residuos de hollín. El hollín puede acumularse en las puntas de las bujías, lo que las hace incapaces de generar una chispa adecuada. A cambio, el automóvil puede dar tirones, estar inactivo y, en algunas circunstancias, el motor puede fallar. Suscríbete para más vídeos.